Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Muy buenas chiboles, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Apex Legends Muy fresquito porque han salido noticias, filtraciones acerca de los siguientes eventos que se vienen a Apex Legends Si no me estoy equivocando, hoy debería de salir dentro del modo de Dejalut Este modo en el que siempre salen las cosas en el mismo sitio durante 24 horas Es decir, bueno ya lo sabéis, ¿no? Debería de salir el mapa de Kings Canyon de la temporada número 2 Es decir, la última versión de Kings Canyon que conocemos Pero siendo hoy el lanzamiento de Warzone, el Battle Royale gratuito de Modern Warfare Probablemente yo creo que hoy no jugaré a Kings Canyon De hecho creo que habré hecho streaming antes de publicar este vídeo Así que probablemente en los siguientes días, a ver, voy a jugar bastante al Warzone Al Battle Royale del Modern Warfare porque tengo ganas, porque es nuevo, porque quiero probarlo Pero evidentemente tendréis vídeos de Apex Legends en el canal A ver si al menos puedo sacar alguna victoria en el nuevo Kings Canyon de vuelta Ha salido principalmente filtraciones acerca de dos nuevos eventos ¿En serio? ¿Dos? Han salido filtraciones de lo que va a ser un nuevo evento con nuevas skins Parecido a este que hemos tenido Y una nueva localización Vamos a centrarnos primero en hablar sobre esto La nueva localización que se va a venir a Apex Legends Esto lleva ya filtrado en el juego desde diciembre, más o menos Porque la nueva localización va a ser una nueva ciudad basada en el personaje de Bloom Ya sabéis que hemos tenido distintas localizaciones con diferentes personajes El circuito de Octane, el laboratorio de Grife, el Mirage Voyage Pues ahora vamos a tener la nueva localización de Bloom Y aquí me vais a preguntar ¿Qué código tengo que utilizar para los mejores mandos? No, eso no Y aquí muchos de vosotros me vais a preguntar Oye, ¿y la nueva localización qué va a ser? ¿En Kings Canyon o en World's Edge? Porque sabéis que el día 20 y no sé cuánto Es cuando comienzan las rankings del segundo split Y el segundo split de las partidas competitivas va a ser en Kings Canyon Probablemente sea la primera vez que pongan dentro de Apex Para poder elegir qué mapa quieres jugar Si World's Edge o Kings Canyon Deberían Porque el arranque está confirmado que va a ser en Kings Canyon Pero no, no han dicho si van a volver a meter ese mapa para poder jugarlo Poco a poco lo van poniendo de vez en cuando Pero déjame Kings Canyon 24-7 por favor De ser dentro de Kings Canyon la ubicación de esta nueva localización Podría ser abajo a la derecha Donde siempre cuando han metido algún evento y alguna skin de Blue Coon Le hemos visto ahí con el cuervo por la parte de los pantanos Podría ser en esa parte del mapa Siendo en el nuevo mapa de World's Edge Podría ser en la parte de abajo a la derecha Que está totalmente vacía Que ahí te cabe un rascaseado si la quieres meter Lo que se ha encontrado en los archivos del juego Es que el teaser de esta nueva localización Saldría el día 31 de marzo Martes, ya sabéis que siempre todas las actualizaciones de Apex Legends A un 90% suelen ser los martes De hecho, hoy es martes y han metido Kings Canyon Para que os hagáis la idea Siempre martes a las 7 de la tarde hora española Ahora una hora menos por el cambio de horario Hasta que a finales de mes volvamos a cambiar la hora Casi siempre, los martes a las 7 de la tarde Es cuando pasan las cositas Pero eso no es lo único, chicos Porque también se han encontrado distintas skins del día de San Patricio Y el día de San Patricio es justo la semana que viene Día 17 Justo cuando debería de acabar este evento de Deja Lut El cual, pues, creo que es un poquito flojo para tanto tiempo A ver, está bien que metan cosas nuevas Pero el modo de Deja Lut Bueno, para jugar dos semanas de eso, pues Quizás no Puede ser que el día 17 Cuando quiten el evento actual de Deja Lut Vayan a meter el nuevo evento del día de San Patricio Quizás es algún nuevo modo Quizás son únicamente algunas skins para poder comprar Como por ejemplo pasó con el evento del día de San Valentín Tendremos que verlo Pero Ay Lut Games El chico que ya lo he comentado un montón de veces Pero siempre le doy crédito Ha sacado las distintas skins Y el pavo no solo ha sacado las skins Sino que le ha dado el volunto de animarlas Y le ha puesto un pequeño bailecito A las distintas skins que han salido Por ejemplo, está esta skin De Grythe El baile ahí con la musiquita del Mirage Voyage Bastante fresquito, ¿eh? Poco se habla Y también ha comentado que el hecho de animar Con una misma animación a distintos modelos Pues esos personajes en 3D Hay algunos de ellos que se le buguea la cara Entonces esta skin de Crypto Pues bueno, le deja una cara un poco Graciosa Tenéis abajo en la descripción obviamente El vídeo original de Ay Lut Games Por si queréis verlo Para mí, mi animación favorita Es esta de Lifeline Por favor, miradle la carica Y la última skin que han podido sacar Este chico ha sido la skin de Mirage Que probablemente sea la nueva skin Vinculada al Twitch Prime Que de vez en cuando suelen sacar skin Bastante chula Pues esa va a ser La nueva skin de Mirage Que a mí personalmente Me parece bastante normalita La de Grythe sí me parece chula El resto de skins Bueno Sin más Así que hoy Vuelve Kings Canyon En el modo de Deja Lut El martes que viene Este modo acaba Y deberían de meter Estas skins Seguro que va a estar Veremos a ver Si junto con esta skin Del evento de San Patricio Meten algún nuevo modo Que bueno Es raro que metan Justo cuando acabe el de Deja Lut Que vayan a meter algún modo nuevo El de Deja Lut Tampoco es un modo De la hiper mega hostia Pero ya era un modo nuevo Entonces Sacar modo nuevo Viendo lo que ha pasado En los últimos meses Que nunca han sacado Modo nuevo Tan así de seguido Yo diría que no Pero probablemente Esas skins Seguro que sí Porque están filtradas Y el día 31 de marzo En adelante La primera semana de abril Comenzaría un nuevo evento Con una nueva localización Que sería La ciudad de Bluhun Veremos a ver Que es lo que pasa finalmente Si podemos elegir Si jugar Kings Canyon Si jugar Wars Edge Si nos van a meter un mapa Y un modo en concreto O imagináis que en el modo De San Patrick's Day Te meten otra vez Modo solitario Y modo duos Yo hago así Y digo venga Hasta luego Y también el día 21 24 20 y pico Es cuando hacen el reseteo De las Rankeds Así que aprovechad Jugar Rankeds a muerte Antes de que llegue el reseteo Porque te van a volver a poner Una división baja Y te digo Yo llego a Diamante Y siendo Diamante 4 Me van a poner en oro No sé cuánto O sea que aprovechad Y jugar a tope Que evidentemente Tendréis el vídeo subiendo a Diamante Pues yo creo que esta semana Podéis tener el vídeo Así que poquito más que comentaros gente Espero que este vídeo Os haya gustado Os haya servido Que viciéis hoy Ahí a muerte Aquí en Scanion Yo probablemente Os voy a ser sincero Que voy a estar jugando al Warzone Voy a estar jugando al Battle Royale De Modern Warfare Porque es nuevo Quiero probarlo Quiero ver que funciona Y obviamente pues también Tendréis vídeos De ese Battle Royale Aquí en el canal Battle Royale El cual es gratuito No necesitas comprar Modern Warfare Y que además No necesitas PSN Plus Y que además Tiene crossplay Es que Tiene buena pinta el Warzone O sea que en estos días Vamos a estar ahí Testeando la muerte Para ver que tal funciona Para ver que tal es Para ver cuánto de divertido es Así que También en los próximos días Vídeos de Warzone Así que nada chicos Lo dicho que Muchas gracias por estar aquí Un día más en mi canal Le podéis dejar ahí Un pedazo de like Si te ha servido el vídeo Podéis dejarle ahí Una pedazo de suscripción O si te quieres hacer Miembro del canal Abajo también le puedes dar A unirte Que eso es de pago Pero bueno A mí me ayuda Para seguir haciendo vídeos Y demás Y para completar el vídeo Y que el vídeo me llegue A 10 minutillos Pues os voy a dejar Un final de partida Jugando con suscriptores Jugando un arranque Que estuvo súper súper pepino Vamos con ese final Bueno lo he bloqueado de milagro Le voy a tirar a la peña Me lo voy a jugar Vamos chicos Hay que rotar Aquí abajo tiene que haber peña Aquí abajo escucho peña Abajo y peña Tío Es verdad Que es que esto Ahí abajo está la lava Esto no está dentro Bueno No te encuentro Pa dentro No entres No entres No entres Otro pelotones aquí Sí, sí Joder Los de abajo no A no ser que tengan De estos dorados Están muertísimos Deberíamos de subirle todos Eh Podría Ah, por el Gibraltar Es un top más No, no Por esto no Por los de arriba Te tiras el gancho Y subimos Venga Esculpa un malo Se ha tirado el Gibraltar Vale, por el Buenísima Es un top más Yo le aguanto aquí La puerta Lo que he podido Vale, bueno Vale Aquí dentro ¿Le puedes entrar Por la otra puerta? No Eh, no De hecho Podríamos intentar Este está solo El Caustica está solo Cuando se vayan Las bombonas Le entramos Si te quita Le puedo gola Un par de termitas Espérate, espérate Dale, dale, dale Cuidado con el gas No se, estoy fuera Se las ha comido las damas Y ahora se está comiendo la otra ¿Dónde coño está? Cracker Locker Vale, pues quedan los bajos ¡Conmigo! ¿Están contigo? Sí, sí, sí Entran Buah ¿Solo es uno? No lo sé ¡Qué bien! ¡Vamos! Se ha centrado en querer rematarme Tío, que pringao ¡Vamos! Buenísimo La avaricia La, hostia Buenísimo La avaricia O el querer garantizar puntos Que bien, que bien Madre mía Que partida Por favor Que final Se me ha buscado la bandera Y no veo así ¡Suscríbete al canal! La avaricia Gracias por ver el video.